Saludos Julio, saludos a nuestro pueblo altagraciano, claro que sí. En el día de ayer estuvimos ya cumpliendo un año de gestión legislativa. Ayer estuvimos en la Cámara de Diputados, donde también se eligió el bufet directivo, quien estará presidido este año por otra nueva vez por Alfredo Pacheco. También iniciamos lo que es la segunda legislatura del año entrante. Un año muy fructífero para nosotros a nivel de la provincia de la Altagracia, donde sometimos seis proyectos de leyes y 19 proyectos de resoluciones. No solamente hacemos una labor legislativa aquí en la provincia de la Altagracia, también a nivel del país, porque hay proyectos nacionales que uno conjuntamente con otros diputados lo somete para beneficio del país. ¿Qué puede esperar esta provincia que lo logre usted con la mayoría de los votos en los próximos tres años? Mira, nosotros entendemos que todavía quedan muchas cosas por hacer. Entonces, quedan tres años de labor legislativa. Entendemos que faltan muchos proyectos de ley que van a beneficiar, no solamente nuestra provincia, sino a nivel del país. Tenemos un proyecto de ley que será sometido el próximo día, que es sobre el silencio administrativo. Tendremos un proyecto de ley que es el que obliga a los centros médicos privados a tener ambulancias en sus parqueos, porque hacen falta. Y más cosas vendrán para la provincia y para el país. En la Altagracia se necesita una oficina, una edificación de oficinas públicas. Me gustaría saber si eso ha sido sometido por algún otro diputado, por usted, y si usted tiene posición de apoyar esa iniciativa. Mira, esta iniciativa se sometió. Los cinco diputados de la provincia de Altagracia la firmamos. Donde la sociedad civil solicita eso al señor presidente. Es un proyecto de resolución, ya se sometió. Estamos ahora pendientes de que sea aprobado para que el presidente pueda poner el oído en el corazón del pueblo y que se construya este edificio de bloques de oficinas gubernamentales. También se ha hablado de que esta provincia, como generadora de empleo que tiene aeropuertos, pues que el 10% de esos que generan los aeropuertos se queden aquí ya que pocas veces invierten en lo que esta provincia genera. Mira, es un proyecto de ley muy ambicioso. Sería un proyecto de ley muy ambicioso. Entendemos que parte de lo que produce la provincia de Altagracia, parte de lo que produce Santiago y el Distrito Nacional, que son las tres provincias que más producen ahora mismo en el fisco a nivel nacional, igual que el Gran Santo Domingo, es para distribuirlo en el país porque hay otras provincias que no producen tanto. En el caso de Dajabón, Montecristi, son provincias que no producen y se mantienen con el subsidio y con los beneficios que produce la provincia que te mencioné anteriormente. El Código Penal de la República Dominicana está frisado. Me gustaría usted como conocedor del derecho y como legislador saber su opinión y si se aprobará muy pronto un nuevo Código Penal que tenga, por ejemplo, cúmulo de pena que es en el sistema. Se aprobó ya en la Cámara de Diputados. Los diputados cumplimos con nuestro rol, lo aprobamos. Se envió al Senado, el Senado perimió. Yo creo que ya la senadora Farideh Rapful volvió a introducirlo. Ahora esperemos que el Senado apruebe el Código Penal, que tanto se necesita un Código Penal moderno. Cuando llegue a la Cámara de Diputados no tendrá ningún obstáculo y se va a aprobar el Código Penal. ¿Usted es nuevo en el Congreso? ¿Qué tan difícil fueron los primeros días? ¿Conocer el ambiente y ubicarse en su grupo, etcétera, licenciado? Es difícil, se trabaja mucho, mucho trabajo. La gente entiende que los diputados son vagos políticos, pero no, se trabaja mucho. Hay muchas comisiones que hay que estar a diario, te convocan a cada rato para sesión, te convocan para comisiones. Tú tienes que estar prácticamente la semana completa en Santo Domingo. Un último mensaje para la población altagraciana. Usted fue el diputado más votado en toda la historia. ¿Qué mensaje le mandó a usted a la gente que votó por usted? Bueno, el mensaje que yo le envío es que no nos arrepentimos de que este país cambiara. Estamos muy, muy contentos de que Luis Abinader esté dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Estamos muy contentos de que el país prácticamente cambió a todos los funcionarios y autoridades que teníamos, porque 16 años en una posición se cometieron muchos delitos, muchos robos. Este gobierno es un gobierno transparente y ha venido a modernizar y a decir que la corrupción será cosa del pasado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.